¿Qué sensaciones extraes? Y era un partido muy complicado. Lo hemos gestionado muy bien hasta que hemos hecho el segundo gol, encima con un hombre más. Y a partir de ahí, no sé si ha sido el miedo o la ansiedad de estar metidos en esta fase y hemos gestionado fatal esos últimos minutos. Hemos dado vida al Crevillén concediendo balones parados, teniendo pérdidas que no habíamos tenido previamente al gol y tenemos que madurar como equipo. Si no, seguíamos perdiendo puntos de esta manera cuando teníamos la victoria en nuestra mano hasta el 89 creo que ha sido el empate de ellos. Sabor agridulce, ¿no? Porque por un momento, además con un hombre más, la verdad es que el acero ha tenido 25 minutos muy buenos en el segundo tiempo. La verdad es que supongo que sabor agridulce después del partido. Sí, creo que hemos hecho una primera parte buena, bien. En segunda parte queríamos ver a ver cómo la planteaban ellos. Tras los cambios que hemos hecho, creo que han sido esos 20-25 minutos buenos. Y ya te digo, el problema ha sido los últimos minutos con resultados favorables, saber gestionarlos. La verdad es que una victoria hoy hubiera sido muy, muy importante para nosotros. Pero bueno, a seguir trabajando, un punto, sigues sumando y contra un gran equipo como es el Crevillén y a seguir peleando. Una semana para refrescar la cabeza también, que yo creo que os vendrá francamente bien, para renovar ideas y para afrontar esos últimos partidos con todo. Así es, sí que veníamos con alguna gente justita a nivel de lesiones y sí que nos va a venir bien un poco para recuperar a esa gente, para ver qué tal van los resultados en el grupo, para seguir trabajando al fin y al cabo, que lo que nos da en los buenos partidos que hacemos aquí es la semana. Y pues tener tiempo para eso siempre es bueno. Santi, gracias y suerte. Muchas gracias a vosotros por vuestra labor.